Soy parataxónoma, trabajo colectando moscas y buscando hormigas para el Dr. Brian Brown. Por lo general para poder encontrar las moscas del grupo que estamos trabajando, busco primero las hormigas para poder localizar las moscas que parasitan a las hormigas. Bueno, por lo general buscamos también abejas para capturar melaloncas, que son otra especie que parasita apis melífera o melipones. Más que todo trabajo con el grupo fóride, por ahora. Anteriormente trabajé con todas las órdenes, con coleóptera, heminóptera, con todas las órdenes. Y hoy día estoy más especializada en el campo de rípteros con el Dr. Brown. Empecé en el 98 trabajando con el indio como parataxónoma especializada en coleóptera. Trabajé por cuatro años. Luego ya pasé a general, digamos, a trabajar con todos los insectos, con todas las órdenes. Y en el 2007 empecé ya a trabajar con Brian Brown. ¿Cuál es la moscas? No sé, las moscas hacen de todo. O sea, para mí son muy importantes porque parasitan, polinizan, descomponen materia orgánica en descomposición o animales. No sé, es un grupo que es súper interesante y me gusta mucho. Conozco mucha gente, muchas mujeres que les gustaría trabajar en lo que yo hago. Lo que pasa es que no tenemos la oportunidad como la he tenido yo, de trabajar con el indio y de haber conocido a Brian y poder trabajar con él. Pero sí sé que hay mucha gente súper interesada e inclusive mujeres que son biólogas que han estudiado en la universidad y que no tienen la oportunidad de tener la, gracias a Dios, la sabiduría que hemos adquirido nosotros en tantos años con práctica en el campo y colectando. Pero sí conozco muchas, muchas mujeres que les gustaría poder aprender de la biodiversidad que tenemos y colectar y todo eso. Para mí lo más lindo y lo que más me gusta es salir al campo, buscar debajo de las piedras, de los troncos, de árboles, donde sea. Pero a mí el trabajo que me gusta es el trabajo de campo, colectar. Desde pequeña, desde muy pequeña, siempre he estado muy metida en lo que son el campo, lo que son los insectos, animales, con mi papá. Y toda la vida, desde pequeña, supe que lo mío era esto, el campo, o sea, trabajar con insectos y con todo lo que sea, bichos. Gracias. 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 Gracias.